Que nos vamos de rescate por Tarragona, ¿sí o no? Sí, sí. Vale. Bueno, pues ya hemos llegado a Tarragona. Estoy con Pedro Luna, mi amigo. Y hemos llegado al primer aljibe. Y desde aquí arriba ya se puede ver que hay una serpiente. Es una hembra, ¿no? De bastarda. Creo que sí. No sé si se verá en el vídeo. Pues... vamos a coger la escalera y bajamos. A ver. Fíjate. Está hecha una mierda. Hola. Hola. Tenemos aquí una hembra de bastarda hecha una mierda. Está lleno de mosquitos, ¿eh? Me están... vamos, me están comiendo. Yo también. Yo creo que tiene que haber más. Hostia, estás grande, ¿eh? Mata. Sí, está en buen estado, ¿eh? Está empremuda, además. Están, sí, es leve los ojos. No se vea lo que está mejor. Bueno, se han rescatado un juvenil de bastarda, una bastarda adulta y una escalera. La escalera se encontraba en buen estado y la hemos soltado. Con las bastardas no ha sido así porque están en bastante mal estado. Se puede ver, aunque ya he hecho un vídeo que luego lo pondré. Las hemos hidratado con un poquito de agua y las vamos a soltar pues donde haya alimento. Cualquier murito de estos con piedras. ¿Eh, Pedro? Sí. Sí. Aquí me van a ver. ¿Tiene un poco a gusto? Sí, muy a gusto. Sí, muy a gusto. Y esta es la otra bastarda, la que estaba dentro del pozo a rán de suelo. Venga, vamos, búsquete la vida. Yo os quiero explicar que cuando bajas aljibes pues te haces daño. Puedes caer, te chacan los dedos con piedras, a veces te cuesta salir. Y cuando te cuesta salir pues te pasa cosas como esta.